hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a youtube bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidos a este nuevo test de cámaras se va a hacer un test completo un test a fondo de los diferentes modos de fotografía y vídeo que tiene este teléfono el samsung galaxy a 21 s es un vídeo que en los comentarios me han estado pidiendo mucho porque hay personas que a pesar de que acabemos que este teléfono tiene cuatro cámaras pues la mayoría de las personas no tienen ni idea para qué sirven muchos creen que solamente sirve uno y que las demás cámaras están de lujo y no es así entonces amigos antes de iniciar con el vídeo por favor suscríbanse en el canal activen esa campanita de notificaciones y si el vídeo les gusta compartanlo con sus amigos y déjenme en su like entonces amigos bienvenidos al vídeo vamos con la intro yo y yo bueno y ya para entrar en materia entonces vamos a ver acá los diferentes tipos de fotografía que tiene ese teléfono acá tenemos enfoque dinámico tenemos el tema de imagen tenemos el tema de vídeo en vídeo tenemos varios formatos ya más adelante lo vamos a ver y acá donde dice más tenemos lo que es la foto pro y la foto macro tenemos otros dos tipos de opciones ahí que es la foto panorámica y entonces así vamos a dar inicio al vídeo con imágenes y con vídeos en campo en exteriores listos entonces pónganse cómodos y bienvenidos vídeo hd 1280 x 720 píxeles vamos a ver acá la resolución y vamos a ver qué tal nos estabiliza este teléfono cuando vamos en movimiento caminando normal normal no estoy acá tratando de fingir ni tratando de suavizar el paso estoy caminando como cuando o cuando uno camina por ahí normal vídeo full hd 1920 x 1080 píxeles y éste sería un vídeo con la cámara frontal vamos a ir caminando como si estuviéramos a ver qué tal es la fluidez me parece que el vídeo se ve bastante bien vamos a ver qué tal vídeo hd 720 x 1280 vamos a grabar un pequeño videíto acá a ver cómo es la fluidez cómo es la estabilidad y vamos a darle acá un pequeño paneo vídeo full hd 1920 x 1080 entonces se supone que esta es la máxima resolución entonces estoy tratando de caminar normal sin ningún tipo de de control y vamos a ver qué tal estabiliza acá el vídeo y vamos a hacer un pequeño paneo acá para que veamos bueno este sería el vídeo frontal en hd 720 x 1280 la resolución entonces estoy tratando de caminar normal sin ningún tipo de control caminando normal como como caminaría en todo momento entonces así sería es bastante bueno la verdad yo creo que este es es un a 21 s es bastante completo no tiene una super cámara pero para esta gama me parece perfecto este sería el vídeo en full hd 1280 x 1920 la resolución y vamos a caminar también acá un poco para ver cómo se comporta con la estabilidad entonces ahí está va a ser acá un pequeño paneo dentro del local